Toda flor y majestad, todo imperio y protesta Desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad Toda gloria, toda gloria y majestad, todo imperio Todo imperio y protesta, a nuestro Dios A nuestro Dios y Padre eterno Y a Jesucristo el Salvador Se oye un canto Se oye un canto en las naciones de la tierra Exaltada es el Señor sobre la creación Y su nombre es adorado entre nuestros mundos Y su reino se establece con poder Se oye un canto Se oye un canto en las naciones de la tierra Exaltada es el Señor sobre la creación Y su nombre es adorado entre nuestros mundos Y su reino se establece con poder Toda gloria y majestad, todo imperio y protesta, a nuestro Dios Desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad Toda gloria y majestad, toda gloria y majestad, todo imperio Todo imperio y protesta, a nuestro Dios Nuestro Dios, a nuestro Dios Y Padre eterno Y adorado entre nuestros mundos 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 Toda gloria y majestad 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 ¿Por qué estará nuestro Dios, nuestro Dios? Mi Padre eterno, ya que sufrís cansado. Y a Jesucristo el Salvador. Y a Jesucristo el Salvador. Y a Jesucristo el Salvador. Toda la gloria, toda la obra. Jesucristo el Salvador. Mi Rey y mi Señor. Jesucristo el Salvador. Y a Jesucristo el Salvador. Y a Jesucristo el salvador Y a Jesucristo el salvador Y a Jesucristo el salvador